porque hoy el juez de ICA va a definir si se libera o no al exmandatario, le agradecemos mucho doctor, sabemos que usted está camino a ICA que ha hecho un alto en su recorrido para poder tomar esta comunicación porque además el ex presidente a través suyo le ha enviado un escrito al juez exponiéndole sus argumentos y solicitándole que efectivamente esta medida se ejecute a su favor, cuéntenos. Muchas gracias Pamela por la invitación, en efecto nos encontramos camino al juzgado de ICA, yo particularmente un poco preocupado porque la responsabilidad del señor magistrado es responder y atender el pedido de ejecución inmediatamente, soy respetuoso lógicamente de los plazos pero si la norma indica es inmediato, es inmediato, el señor es presidente y me entrevisté con él en horas de la mañana y ha solicitado de manera directa que se respete el principio de legalidad y que se tenga en cuenta su estado de salud, que se tenga en cuenta que por un criterio humano y atendiendo a que es un adulto mayor de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo, tiene que respetarse finalmente el fallo del tribunal constitucional estamos acudiendo al juzgado de ICA esperanzados con la intención de que se haga justicia y solicitando al señor magistrado que emita la oficina para que el señor expresidente pueda regresar a su hogar en libertad. Bien doctor, si me permite vamos a darle lectura solamente a algunos párrafos de este escrito que ha presentado su patrocinado solicito a su despacho cumplir con la ejecución de la referida sentencia y cursar los oficios respectivos al INPE a fin de que se tramite mi inmediata liberación epicrisis emitida por el hospital 2 de Vitarte de fecha 15 de agosto del 2023, estamos hablando del documento adicional del hospital que se ha presentado junto con el acta de la junta médica suscrita por los doctores de la clínica centenario peruano japonesa con fecha 14 de marzo del 2022 ¿Y esto qué significa doctor Riera? Que él se ha vuelto a someter a exámenes clínicos para que el juez tenga en cuenta su estado de salud en este momento Claro, sucede que si en algún momento quedaba algún tipo de duda, pues no le existe, porque en realidad el estado de salud del señor expresidente es muy precario no solamente por documentos de la junta médica, de la clínica centenario, sino también por documentos e informes médicos del propio INPE que estoy adjuntando, y de forma adicional por documentación también médica de la salud entonces, si le quedaba duda a algún colega con respecto al estado de salud y la necesidad, la necesidad de que finalmente se emite un pronunciamiento pues queda descartado, tenemos que solicitar al señor juez que emita la resolución en el más breve plazo Ahora, el juez recién ha recibido la documentación, ya se supone que debe haber revisado todo esto y que él tendría que efectivamente emitir ya un fallo en las próximas horas Confiamos en eso y confiamos en que se pueda hacer justicia Es viernes, si es que no se tramita esto hasta el día de hoy, le preocupa que la situación se vaya a extender y no se pueda hacer efectiva hasta la próxima semana Si no se hace efectiva, tendremos que ir por apelación por salto y continuar como corresponde finalmente al Tribunal Constitucional Esta es una batalla, difícil en realidad, pero yo no puedo permitir que el señor presidente, no puedo permitir finalmente que el señor presidente muera en la cárcel Lo que correspondería en principio es que el señor juez actúe, o en su efecto, si no va a actuar, que lo remita para que el propio Tribunal Constitucional en relación a mis pedidos emita finalmente un fallo de ejecución como corresponde Esa es una salida que también podría adoptar el magistrado, entonces, porque hay quienes señalan que solamente tendría que ejecutar lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional en el año 2022 pero hay otros que dicen que no, que él también podría hacer este control convencional y acatar, en todo caso, la supervisión que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sí, correcto Respecto al Tribunal Constitucional, el efecto puede ejecutarse cuanto antes Bien, doctor, usted ha hablado con su patrocinado en las últimas horas, lo ha visto, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Sí, estamos perdiendo su audio Muy secario, muy débil, problema de oxígeno, bueno, oxígeno, ha tenido problemas, infartos al miocardio, hace poco estaba... Plan 5 pudo, finalmente comentaré Esperamos que se pueda resolver esto en lo más breve plazo, por tu salud Bien, acaba de llegar a través de las redes sociales el periodista Víctor Reyes Parra señala Juez de ICA declara improcedente ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional y liberar a Alberto Fujimori El magistrado, efectivamente, tal y como usted lo estaba señalando, doctor, devuelve el expediente al Tribunal Constitucional Esto ha salido hace apenas unos minutos, usted ha recibido también esta misma información, doctor Riera Bueno, lo estoy recibiendo porque usted me está comentando este tema En principio, si es lo que usted hace referencia es porque el magistrado decidió no pronunciarse Y lo estaría remitiendo al TC para que ellos puedan ejecutar Sí, justo estamos colocando en pantalla este pedazo de documento que ha sido ya circulado a través de las redes sociales Y dice declarar improcedente la ejecución de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Con la fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del procesado Alberto Fujimori Fujimori por parte del juez del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA Por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus, es lo que señala este extracto Habría que leer todo el documento, doctor ¿Qué es lo que tendría que suceder a continuación? Sabemos que usted está yendo camino a ICA Pero si efectivamente es así, que el juez le está devolviendo esto al Tribunal Constitucional ¿Qué vendría a continuación? Bueno, en principio tendría que revisar la resolución Pero de acuerdo Está declarando improcedente Y lo está devolviendo al TC para que el Tribunal Constitucional lo pueda ejecutar Eso es en principio Y es la otra vía que teníamos Finalmente que el TC lo pueda ejecutar al amparo del artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional Y ellos remitan directamente el oficio o descarcelación al ICA ¿Y cuánto más tardaría esta decisión? Si fuese así, que el Tribunal Constitucional ejecute Inmediato, ¿no? Porque del Tribunal Constitucional se remitió aquí en dos días Entendería que de aquí debería remitirse finalmente al Tribunal Constitucional Sí, doctor, lo perdimos en el último, en las últimas palabras, por favor, reitérenos ¿En cuánto tiempo se tendría que hacer? Sí, doctor, no sé si nos está escuchando Por favor, para que nos reitere el plazo Porque si el juez ya ha emitido esta decisión ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al Tribunal? ¿Cuánto tiempo el Tribunal tardaría en emitir una nueva decisión si fuese así? Para que su patrocinado saliera en libertad Es inmediato Es inmediato Los plazos han sido céleres Es inmediato Bien, tenemos algunos problemas Parece que se le va la comunicación Pero hay que reiterar Estamos ya con el doctor Elio Riera Abogado del expresidente Alberto Fujimori Que acaba de recibir esta notificación Al menos de manera extraoficial A través de las redes sociales Porque se ha difundido ya un extracto De la resolución del juez de ICA Que declara improcedente Ejecutar el indulto a Alberto Fujimori Y devolver este documento al Tribunal Constitucional Para que sea esta entidad La que decida ejecutar el indulto Adicionalmente a esto, doctor ¿Qué otra medida se podría tomar? Porque para usted esto tendría que ser de inmediato Y de hecho el lunes que nos enteramos de esta información Usted consideraba que ya Alberto Fujimori Debía haber sido liberado por el INPE Claro Sí, estamos teniendo algunos problemas de comunicación Sí, doctor, le escuchamos Tenemos problemas de comunicación En línea general les esperemos Vamos a revisar la resolución Esta tiene que ser remitida al Tribunal Constitucional Para que ellos procedan conforme a ley Y ordenen la ejecución inmediata Entonces finalmente la ejecución se tiene que dar O sea por el juzgado o sea por el tribunal Es lo correcto y es lo que vamos a pedir Bien, doctor, entonces hay que reiterar esta información El juez de ICA está declarando improcedente La resolución del Tribunal Constitucional Sobre el indulto a Alberto Fujimori Y le devuelve toda la documentación Para que sea esta entidad El Tribunal Constitucional Quien ejecute su propio fallo Y lo que nos estaba contando El doctor Elio Riera Abogado del exmandatario Alberto Fujimori Es que esto se tendría que ejecutar De manera inmediata ¿Tendría que ser hoy mismo, doctor? ¿O por ser viernes, por ser ya fin de semana Podría extenderse hasta el día lunes? Doctor, le reitero la pregunta Porque entendemos que hay dificultades Tenemos problemas de comunicación Pero sí, tiene que remitirse al TC Para que se pueda ejecutar inmediatamente ¿Sería hoy o por ser fin de semana Ya tendría que ser hasta el día lunes? Porque entendemos que el fin de semana no trabajan Entendería que debería ser el día lunes Por más que sea inmediato El pleno Horas laborales ya correspondería En todo caso, entendería en principio el día lunes Pero igual, vamos a continuar Hay que revisar la resolución Y veamos la mejor forma de atender El pleno del Tribunal Constitucional Tendría que volverse a reunir Porque hay que tomar en cuenta, doctor Que para fallar en favor del indulto A Alberto Fujimori Hubo dos magistrados que discreparon Con sus propios colegas Entonces, para ejecutar esta medida ¿Tendría que volverse a reunir o ya no? Sí, no sé si el doctor nos ha escuchado Le reitero la pregunta Sí, doctor El líneas generales La resolución Sí, lo estamos perdiendo, doctor Por favor, para que nos reitere la respuesta La resolución tiene un contenido final Ya se haya votado Se haya votado Que se apartan finalmente Se mantiene el contenido Que es la ejecución Hay que solicitar la ejecución Al Tribunal Constitucional Bien, entonces Lo que usted nos señala, doctor Es que ya la decisión está tomada Por parte del Tribunal Constitucional Ya no es necesario que se vuelva a reunir el Pleno De los magistrados del Tribunal Constitucional A pesar de que hayan habido Dos magistrados que hayan votado De manera discrepante Si la decisión ya está tomada Esta se ejecuta Claro, es que ya la resolución está tomada Son votos que se han separado El contenido como tal El contenido ya ha sido aprobado Tiene que ejecutarse Nada más Tiene que ejecutarse Ahora, ¿cuáles serían Las medidas que se van a tomar Inmediatamente El exmandatario Recupere su libertad? ¿Usted ha conversado esto Con los familiares Del expresidente? Inmediatamente Tengo que ser notificado Formalmente Tengo que ser notificado formalmente Y en función de esto Solicitar la ejecución Al Tribunal Constitucional Ahora, doctor Hay que tomar en cuenta También Este comunicado Que la Corte Interamericana Emitió el día de ayer Dándole un plazo Al gobierno De seis días Para que pueda emitir Un informe Respecto al cumplimiento De la supervisión Que había dispuesto En su oportunidad ¿Esto cómo quedaría? Ya con esta Con esta decisión Del juez de ICA Es que son temas independientes El tema político El ejecutivo Tiene que indicar Que la corte No tiene injerencia Sobre a quién se libera Y a quién no Y esto es una decisión autónoma Y el Tribunal Constitucional Ya lo ordenó Es un tema independiente A nosotros no corresponde Solitar al TC Que se ejecute No es que el señor magistrado Por lo que usted me ha indicado Haya indicado Que la resolución Carece de efectos Del Tribunal Constitucional No Lo que está diciendo Lo devuelvo Porque ustedes han resuelto Entonces Quienes han resuelto Es el TC Y el TC Tiene que darnos la razón Y ejecutar el agua Como tal El pronunciamiento final Esto ya ha sido expuesto En la resolución Y de manera también A viva voz Por diferentes entrevistas De los magistrados Del Tribunal Constitucional Acá nada se ha perdido Tiene que darse Finalmente La ejecución Para que el señor Expresidente Pueda regresar a su hogar Pero el gobierno Igual tendría que cumplir Con emitir este informe Que le está pidiendo La corte Y ahí tendría que decir Qué es lo que ha sucedido En estos últimos días Incluyendo la decisión Del juez De ICA Es que el informe Es con respecto A si se ha cumplido La sentencia De Baros Santos En la Cantuta Y se ha cumplido Es por eso que Señores presidentes Está recluido O sea yo Yo particularmente Más de ello ¿Qué más se puede informar? La sentencia está dada Se pagó a los agraviados Entonces ¿Qué otro alcance De supervisión Se tiene que dar? Entonces finalmente Lo que se tiene que hacer Referencia Es que ya está Como tal Esa sentencia concluida Se pagaron a los agraviados Y finalmente Dentro de la autonomía estatal Se decidió Otrogar el indulto Lo cual es validado Por el máximo Intérprete de la Constitución O sea sencillamente No hay más que decir O aclarar al respecto Como le ha dicho El propio TC Bien justamente Doctor Si nos permite Ya la cuenta oficial De X Antes Twitter Del Poder Judicial Acaba de publicar ¿No? Lo último Primer juzgado De investigación preparatoria De ICA Declara improcedente La ejecución De la sentencia Número 78 Guión 2022 De fecha 17 de marzo Del 2022 Concretamente La libertad De Alberto Fujimori Por parte de su despacho Por no haber sido Estimada La demanda De A.B. En un segundo Tuito En una segunda publicación Pone Asimismo Dispone que se devuelva Todo lo actuado Al Tribunal Constitucional Para que proceda Conforme a ley En cuanto a la ejecución De la sentencia estimatoria Emitida En este proceso De A.B. Ascorpus Y agrega El PDF Con esta resolución Son ocho páginas Que efectivamente Hay que leer con calma Pero como usted Lo ha señalado Doctor Entonces esto Regresa Tal y como dice Esta resolución Al Tribunal Constitucional Para que sea este Conforme a ley Ejecute Esta sentencia De Estimatoria Emitida En este proceso De A.B. Ascorpus Y ahí estamos viendo Justamente Las conclusiones No dispongo Se devuelvan Todos los actuados Al Tribunal Constitucional Con la debida Nota de atención Para que se proceda Conforme a ley En cuanto a la ejecución De la sentencia estimatoria Emitida en este proceso De A.B. Ascorpus A los escritos Presentados Por las partes Estese a lo resuelto En esta resolución Regístrese Y notifíquese Entonces Doctor Para usted Ya esto es Un tema Zanjado Tribunal Constitucional Inmediatamente recibe Esta documentación Ejecuta Para mí particularmente Me llama mucho la atención Que el señor magistrado No haya respetado Finalmente El mandato De Tribunal Constitucional Pero sin perjuicio De las acciones Que corresponda Todo se está remitiendo Al TC Por lo que usted Me está indicando Señorita periodista Porque no ha sido notificado Y en función Y en función de eso Vamos a solicitar La ejecución Como corresponde ¿Cuánto tiempo Se demoran En notificarlo a usted De manera formal? Esto tiene que ingresar A su casilla Lo tienen que llamar Es un correo electrónico Porque si esto Ya lo ha colocado El mismo Poder Judicial Ojo El mismo Poder Judicial En su cuenta pública De redes sociales Usted ya lo debería tener Probablemente señorita Esta resolución Usted la ha leído Mientras estamos En plena entrevista No lo descarto Es probable Que hayamos sido notificados De manera virtual No lo sé Igual tengo que llegar Al juzgado de ICA Para tomar mayor conocimiento Como tal Y continuar las acciones Acá nada se ha perdido Lo que está indicando Por lo que usted refiere Es que se estaría devolviendo Al TC Claro Me llama poderosamente La atención Que el señor magistrado No haya resuelto Es lo que correspondía Tendrá finalmente Las implicancias legales Que correspondan De acuerdo a su función Pero nosotros Tenemos que continuar Ni objetivo Lograr la escarcelación Del señor presidente Y eso vamos a hacer ¿A qué se refiere Con que tendría Que afrontar acciones legales? ¿Considera usted Que ha cometido Una infracción El juez Al no ejecutar De manera inmediata El fallo del tribunal? Corresponde a mí Eso le corresponde Al señor representante Del ministerio público Tendrá que evaluarse En su momento Si el señor actuó O no conforme a la ley Eso le corresponde a él A mí me corresponde Eso finalmente Lo vamos a hacer Vamos a solicitar Al tribunal constitucional Que realice o mantenga El pedido de ejecución Bien doctor Entonces hay que reiterar Esto En exclusiva Ha conversado con nosotros El doctor Elio Riera Abogado del expresidente Alberto Fujimori A él ha hecho un alto En su recorrido Hacia ICA Para enterarse Para enterarse De lo que finalmente Ya es público El magistrado El primer juzgado De investigación preparatoria De ICA Ha declarado Improcedente La ejecución De sentencia Número 78 2022 Con fecha 17 de marzo Del 2022 Sobre la libertad De Alberto Fujimori Por parte de su despacho Por no haber sido estimada La demanda De habeas corpus Y dispone Que se devuelva Todo lo actuado Al tribunal constitucional Para que proceda Conforme a ley En cuanto a la ejecución De la sentencia estimatoria Emitida en este proceso De habeas corpus Ya lo ha decidido El tribunal constitucional En su momento La decisión Es que efectivamente Se ejecute El indulto Por lo que Alberto Fujimori Saldría En libertad Pero Mientras eso Está todavía En trámite Doctor Él va a seguir Todavía en el penal De Barbadillo Nos comentaba usted Que él Se encuentra todavía Con algunos Problemas de salud De hecho Incluso tuvieron que Adjuntar documentación Actualizada Respecto A los exámenes médicos Que le han hecho ¿Sabe usted Ya conversado Con los familiares Del presidente Alberto Fujimori Si Él Va A permanecer Solamente Con su familia O va A realizar Algún tipo De actividad Relacionada A la política Porque los Fujimori Son una familia Que está muy Vinculada A la política Peruana No me corresponde Señorita Señor presidente Tiene problemas De salud No es un tema No es un juego Tiene 85 años Hace una semana Hemos estado en el Salud Atevitarte Por temas De oxígeno Que temas políticos No definitivamente El señor expresidente Necesita el indulto Humanitario Por razones Humanitarias 85 años Con enfermedades Que se intensifican Con el tiempo La familia Está un Él no va a realizar Entonces ningún Tipo de vida Política Ningún tipo De actividad Política Profelitista Ni en apoyo De ninguno De sus dos hijos Lo que usted Considera Que ha visto No La familia Está unida Por un tema De salud El señor El señor El presidente Lo merece Por problemas Serios de salud En realidad Todos sus hijos Muy preocupados Con respecto a ese tema Temas políticos De ninguna manera Este es un tema Humano Y es lo que quiero Resatar Bien doctor Gracias nuevamente Por la información Que usted nos ha podido Dar En exclusiva En primicia Porque usted se ha enterado A través de Panamericana Televisión A través de 24 horas Mediodía De la decisión Que ha tomado Entonces El juez de ICA Respecto a este Abeas Corpus Él ha decidido Que es Improcedente En su despacho Y ha remitido Todo nuevamente De regreso Al Tribunal Constitucional Para que sea Este ente El que ejecute Esa sentencia Gracias nuevamente Y nos vamos a estar Comunicando seguramente Más adelante Doctor Gracias por ver el video